¿Cuál es la gran diferencia de orar dos horas o una hora, ocho horas de una hora? Explíqueme un poco sobre eso, pastor. Que aquí el problema no es el tiempo. Aquí es un asunto más de la intención, el por qué y cómo está el corazón del que está orando. Es la intención con la que tú oras y saber que Dios te está escuchando. Porque hay gente que se arrodilla en 10 horas, 12 horas, pero ni siquiera Dios lo escucha. Porque Dios no escucha a los soberbios. ¿Qué consejo nosotros podemos darle a ese tipo de personas que sin darse cuenta, lamentablemente, llegan a un punto donde descuidan la importancia que tiene que estar esa vida de oración que ellos tienen que llevar? Mira, es importante saber que Dios es el que exalta. Dios te coloca en una posición para un tiempo determinado. Yo creo que por niveles que Dios le dé a un hombre, no importa dónde Dios lo lleve, siempre tiene que volver al lugar que le dio el éxito. Si la oración que tú hacías, en el lugar que tú lo hacías, en el horario que lo hacías, te dio éxito para estar donde estás ahora, tú no puedes abandonar lo que te ha dado éxito. ¿Cómo podemos entender que porque yo esté en tal estado de mi vida, atado a cualquier, y tú como ministro le digas que para poder orar, intercederle al Padre, tú tienes que darle un pacto financiero para que el Padre le ordene esa oración? Vemos al Sirio Namán que quería pagar, que quería dejar un dinero, quería dejar unos mantos y unos lingotes. Y dice la Biblia que Eliseo no lo recibió para que este hombre no se fuera en su corazón creyendo que él pagó por el milagro. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y estamos en su segmento ¿Qué dice el pastor? De verdad, fielmente agradecido con todas esas personas que siempre están ahí, siendo parte de este contenido, de este canal, que siempre esperan que se estrene, que se publique un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición para muchas personas. Si es primera vez que tú estás ahí conectado con nosotros, queremos invitarte a que te suscribas, invita un amigo, un familiar también de que se haga parte para que pueda vivir la experiencia, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo a través de este canal. Yo sé que ya usted miró el título, la portada de este video y le pareció interesante lo que estamos hablando. Cuando ya estuvimos hablando una primera parte de este tema tan poderoso, creo que es el tema más poderoso cuando hablamos de oración, cuando hablamos de orar, de hablar con Dios, de mantener esa vida de oración que nosotros tenemos que saber cómo se puede decir, cómo mantener esa relación que es la que no conecta al propósito que Dios tiene establecido para nosotros, porque si no tenemos quien nos está guiando, entonces hay problema y tenemos que revisarnos. Pero seguimos aquí dejándoles saber que todos los días estamos esperando sus preguntas y respuestas para nosotros con un grupo de hombres y mujeres de Dios estar analizando y dejándonos dirigir por Dios para llevar esa respuesta que usted tanto está esperando. Hoy no es la excepción de un contenido más, ¿verdad? El cual pueda edificar tu vida. Y me acompaña una vez más un hombre que ya es de la casa, un pastor, un hombre de Dios. Ya hoy estamos aquí en la segunda parte de este tema y yo sé que usted no se va a arrepentir de esperar este tiempo, este momento para ver la segunda parte de este video. Así que póngase cómodo. Pastor, bienvenido una vez más a que dice el pastor. Amén. Dios me le bendiga a todos. Una bendición estar acá. Roger, para mí tú sabes que es un privilegio siempre compartir. Gloria a Dios este tiempo tan hermoso para responder estas preguntas e inquietudes que están siempre en la mente de muchos hermanos alrededor del mundo que siempre se preguntan cosas y quieren aprender. Y creo que de acuerdo al resultado que vimos con otro video y como la gente estuvo conectado, preguntando y muchas preguntas que se hicieron, queremos responder y seguir ayudando, ¿verdad? El crecimiento en la vida de oración de mucha gente. Así que estoy aquí, Roger, para ti y para toda la gente. Amén, pastor. Sabes que las personas van a agradecer todas estas preguntas y respuestas, ¿verdad? Que tanto estaban esperando escuchar, pero esta en específico, ¿verdad? Que tiene tantas personas confundidas porque escuchan personas que testifican, que dicen que ellos duran 12 horas, 24 horas, que ellos duran 8 horas, que duran 40 días, 100 días, un millón de días, es que es algo que no tiene ni explicación, ¿verdad? Dios mío. Como la gente ahora altera las cosas, lamentablemente, y la gente dice que si tú horas, 12 horas, tú tienes que ser más usado que el que dura una hora, que el que dura dos horas. Que depende el tiempo de oración, que tú duras en la oración, de eso va a ser el nivel de unción, el nivel de la bendición en la cual tú estás viviendo. Ahora, a mí me gustaría, pastor, que usted pueda explicarle un poco sobre esto, porque muchas personas quieren entender cuál es la gran diferencia de orar dos horas o una hora, ocho horas de una hora. Explíqueme un poco sobre eso, pastor. Mira, Roger, es importante, esa pregunta que tú acabas de hacer es muy poderosa, y es importante que la gente sepa que aquí el problema no es el tiempo. Aquí es un asunto más de la intención, el por qué, y cómo está el corazón del que está orando. Porque vemos que la Biblia dice que hubo un hombre llamado Cornelio, que Dios tomó al apóstol Pedro y le dio una visión, y le mostró un lienzo. Simplemente porque un hombre llamado Cornelio, que no era judío, estaba haciendo ofrenda y limosna, y estaba pidiéndole a Dios y orándole a Dios. Y Dios por eso movió a un apóstol a la casa de este hombre. Y un ángel le habló a Pedro y se reveló todo un misterio allí en la casa de Cornelio, porque un hombre oraba. El asunto no es el qué tanto tú puedas orar, es la intención con la que tú oras, y saber que Dios te está escuchando. Porque hay gente que se arrodillan 10 horas, 12 horas, pero ni siquiera Dios lo escucha. Porque Dios no escucha a los soberbios. Lo primero es que hay gente que son soberbios, arrogantes, altivos, en demasía, y creen que Dios lo oye. Y se paran y quieren ministrarle a la gente. Si tú oras tanta hora, tú serás bendecido. Pero ellos no son bendecidos. Porque mucha gente cree que bendición es dinero, que la gente lo conozca, que bendición es tener un carro, una jipeta, tener cuatro casas, tener conexiones. Bendición es que tú tengas todo eso y que tú duermas tranquilo, y que seas feliz, y que tú fluyas en el Espíritu. O sea, yo no creo que sea tan relevante el tanto tiempo de oración como lo quieren colocar alguna gente. Ahora, ¿es importante orar muchas horas? Claro que sí. ¿Es importante orar tres horas, cuatro horas? Sí, es importantísimo. Te ayuda en lo ministerial, por supuesto, que orar muchas horas. Dios te va a demandar, porque de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu asignación, Dios te va a demandar tiempo de oración, tiempo con Él, de acuerdo a lo que tú estás asignado. Y también, Dios no te va a usar por las tantas horas que tú ores, porque hay gente equivocada. Y hay mucha gente que le está haciendo daño a la gente con este tipo de contenido, diciendo que si tú oras doce horas, Dios te va a usar como Katherine Kulman. Y la gente orando catorce horas para superar a Katherine Kulman, y no lo usa Dios como nadie. No lo usa, porque Dios te va a usar de acuerdo a tu asignación, y para qué fuiste llamado. O sea, las horas que tú ores no van a alterar en lo que Dios te va a usar. O sea, si tú oras mucho, tú vas a alterar para lo que Dios te va a usar. O sea, si yo te llamo para levantar muertos, y tú oras doce horas, el nivel va a subir, pero de acuerdo a tu asignación. Por eso no podemos equivocarnos y mandar a la gente, no, ora, porque Dios te va a usar. Bueno, si usted ora, ore para que Dios le dé su presencia, para que usted se conecte con Dios, tenga comunión con Él. Pero no enviemos a la gente a orar diciéndole que si oran, si oran, tendrán el nivel de un general, de Dios, de un profeta, de un hombre del nivel, porque estamos enviando a la gente a frustrarse, y a equivocarse, y a sufrir decepciones, porque no van a lograr ciertas cosas que ellos piensan que van a obtener. Amén. Pastor, ¿sabes qué? Yo creo que esto es un poco más como se puede decir esta pregunta, o esta exhortación, o este consejo, es un poco más dirigido a los ministros. Sabes que hay cosas que nosotros conocemos y hablábamos, ¿verdad? Que no todo el mundo las conoce ni tiene acceso, pero hay algo que está sucediendo que yo sé que muchas personas, otros conocen y otros no, y creo que está afectando, ¿verdad? Está afectando mucho. Y es que conocemos hombres y mujeres de Dios, los cuales ya ellos están en cierto nivel en el ministerio, ¿verdad? Están en cierto nivel en el ministerio, pero hay una agenda, y es que ellos duran un tiempo donde nadie los conoce, pero cuando llega un momento donde ya Dios, ¿verdad? Dios los está promoviendo, los está llevando a muchos lugares, naciones, muchos países, ¿verdad? Dios los está usando poderosamente, pero hay algo, y es que nosotros sabemos que hay un descuido en la oración, porque no hay tiempo, y yo puedo hablar de, de, puedo hablar de cómo es el proceso, ¿verdad? De esos viajes y esas cosas, ese agestreo, los aviones, los vuelos, el hotel, y son muchas cosas, ¿verdad? Las cuales, por más que uno quiera, el tiempo es muy limitado, pero hay otros, hay muchos que sí respetan eso, pues yo puedo hablar, un ejemplo, Pastor Juan Carlos Harrigan, nosotros vamos a los países, a donde vamos, y viajamos, pero el pastor, tú sabes que a él hay que respetarle, su horario de oración, él no anda en gente, dice que, dice que vamos a salir, porque es otra cosa, que usted sabe que ahora, sabemos que hay muchos que lo cogen, para ser turista, en los países que van, ¿verdad? Los invitan, y ellos comienzan a darle tour, pero sí conocemos hombres y mujeres de Dios, que se quedan en su hotel orando, pidiéndole dirección a Dios, clamándole a Dios, para ver qué es lo que él va a hacer, en la noche, o en la tarde, en la conferencia, qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, Pastor, yo creo que es muy necesario, que a esa persona, como muchos, lamentablemente, no cogen consejo, y no todo el mundo, le puede hablar, porque tal vez, no todo el mundo, le puede llegar, yo creo que la manera correcta, de darle como un pequeño consejo, es así, hablándolo suave, tranquilo, sin decirle perro, como lo dicen, esta gente, no, sin decirle perro, sin ofenderlo a ellos, no, no, pues ellos son hombres y mujeres de Dios, sino, que hay cosas, que el sistema le ofrece, ¿verdad? Así es. Los cuales le roba el tiempo, que tiene que ser el tiempo, de ya una costumbre, que había de oración, ¿qué consejo nosotros podemos darle, a ese tipo de personas, que sin darse cuenta, lamentablemente, llegan a un punto, donde descuidan, la importancia que tiene que estar, esa vida de oración, que ellos tienen que llevar. Mira, es importante saber, que Dios es el que exalta, Dios te coloca en una posición, para un tiempo determinado, hay una lectura para eso, que me gusta mucho, y es la lectura de Mardoqueo, Mardoqueo dice la palabra, que él estaba, en ayuno y oración, para que Dios, librara al pueblo, pero dice que un día, al rey se le fue el sueño, y el rey mandó a buscar la crónica, y buscando la crónica, encontraron que Mardoqueo, había librado al rey de la muerte, entonces, buscaron a alguien, que pudiera sacar a Mardoqueo, montarlo en el caballo, ponerle las ropas reales, y después que Mardoqueo, fue exaltado, fue elevado, fue aplaudido, la Biblia dice, que Mardoqueo, volvió al lugar, donde él solía estar, o sea, yo creo que, por niveles que Dios le dé a un hombre, no importa donde Dios lo lleve, siempre tiene que volver al lugar, que le dio el éxito, si la oración, que tú hacía, en el lugar que tú lo hacía, en el horario que lo hacía, te dio éxito, para estar donde estás ahora, tú no puedes abandonar, lo que te ha dado éxito, porque al final, no siempre te va a funcionar, el truco, la manipulación, no te va a funcionar, el sermón aprendido, no te va a funcionar, las palabras claves, que motivan a la gente, porque la gente, a medida que tú, estés en un nivel de altura, la gente exige de ti, la gente te exige, el público exige, que tú traigas un mensaje revelado, porque tú acostumbraste a la gente, a una revelación fresca, entonces cuando tú te desconectas, la gente va a ir viendo, que en todos tus eventos, tus prédicas siempre son las mismas, que tú siempre vas a hablar lo mismo, que tu prédica va a ser igual, porque te desconectaste la oración, ahora, yo creo que no podemos jugar con eso, no solamente por lo ministerial, sino por eso que se ven los escándalos, de hombres de Dios, de que caen en pecado, de que se pasan cosas horrendas, y dicen, ¿cuándo pasó? Si estaba en campaña, de evento en evento, de país en país, pero no estaba orando, y Satanás aprovechó la brecha, de que no estaban orando, y a través de esa brecha, introdujo el pecado, yo creo que lo más peligroso aquí, no es que el mensaje vaya a bajar, ni que la unción vaya a disminuir, el asunto es que puedan caer en pecado, o puedan perder o caer de la gracia de Dios, como hemos visto de muchos ministerios, que se han descuidado, que se han conectado solamente con dar, 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 y se han olvidado de recibir, para tú poder dar, profeta, hombre de Dios, apóstol, para tú dar, tienes que tener, tienes que haber recibido antes, tú no puedes dar, lo que tú no has recibido, tú no puedes ministrar, lo que no te han ministrado, tú no puedes enseñar, lo que no te han enseñado, por eso hay que pasar tiempo con Dios, Roger, y hay que orar, y esa gente tiene que volver, a buscar la manera, de cómo separar, el tiempo para Dios, porque no somos artistas, oiga esto, el predicador, aunque la gente no trate como artistas, no somos artistas, aunque la gente no trate como celebridades, no somos celebridades, somos instrumentos de Dios, para cumplir una asignación, en un momento, y en un tiempo específico, o sea, a veces hay una confusión, y los profetas, se están creyendo artistas, o celebridades, y nosotros, los ungidos de Dios, no somos celebridades, somos siervos de Dios, y al final de la jornada, tenemos que regresar, al lugar de origen, al lugar de oración, al lugar secreto, creo que, es una respuesta buena, Roger, para eso. sabes, sabes, que las personas van a la escuela, ¿verdad?, a prepararse, porque no tienen conocimiento, necesitan educarse, así nosotros podemos ver, algo que está sucediendo, en este tiempo, y es que, hay dos o tres personas, los cuales, yo los veo, que ellos, están atacando, a los seguidores, a esas personas, que están ahí, ¿verdad?, que son los que, dar los views, los que colaboran, ¿verdad?, para que, se siga expandiendo, el mensaje, así es, y las personas, ahora, yo veo que le dicen, usted, como seguidor, usted, no puede dejarse, coger de relajo, de los estafadores, de los que cobran, por oración, de los que cobran, por liberación, de los que hacen esto, y esto, y lo otro, pero, ellos golpean, a esos seguidores, pero no saben, que esos seguidores, caen en eso, porque ellos, no tienen conocimiento, porque no tienen, esa madurez, ¿verdad?, que necesitan tener, para ellos, poder estar alertado, ¿verdad?, y no cometer, no darles ese paso, que después, se van a arrepentir, ¿sabes por qué, doy esa pequeña introducción?, porque, quiero saber, cuál es su opinión, sobre, este es uno de muchos casos, que están pasando, que nosotros, a diarios, nos están llegando, muchas informaciones, de lamentables casos, que están pasando, en las redes sociales, con la, con el contacto, que tienen, los supuestos, hombres y mujeres, de Dios, que se prestan, para estafar a las personas, que seguimos orando, por ello, ¿verdad?, para que Dios, lo alcance, su misericordia, lo alcance, mira mi hermano, hay una persona, que ella, se estaba volviendo loca, esa persona, se estaba volviendo loca, incluso, hasta los videos, hasta los videos, ella, me lo mandó, se lo mandó a mi esposa, y nos le enseñó, los videos, que le estaban mandando, los brujos, de Haití, de una cueva de Haití, los brujos, se le estaban mandando videos, cada cierto tiempo, le mandaban unos videos, y en esos videos, decían los nombres de ella, y el nombre de los hijos, o sea, la estaban, la estaban llevando a un punto, donde ella, se estaba volviendo loca, el miedo, que tenía esa mujer, porque ellos, la amenazaban, eran muchas, las amenazas, que habían, sucede, que esa mujer, como ella me dice, ¿verdad?, yo estoy hablando, lo que ella me cuenta, que ella llegó, a un monto, que fueron, más de 400 mil dólares, que ella gastó, en los brujos, en el tiempo que comenzó, hasta el tiempo, que estuvo hablando, ¿verdad?, que ya ella llevaba, en todo ese transcurso, 400 mil dólares, porque ella entró, a ese mundo, por la equis razón, que entendemos, que también, entran a ese mundo, por lo que estamos hablando, por la inmadurez, ¿verdad?, por la falta de conocimiento, por la ignorancia, de las personas, ¿verdad?, tal vez, por estar, al lado de la persona, incorrecta, no tienen una persona, correcta, que lo pueda guiar, y decirle, mira, eso es mentira, eso de la idolatría, no es que tiene, la solución, que tú estás buscando, la solución, está en Dios, mira, yo conozco un lugar, donde yo te puedo llevar, que no tiene que ver, con la brujería, donde tu vida cambiará, donde todo será diferente, ¿verdad?, entonces, ¿qué sucede?, esa persona, se conectó con muchos, ministros, pero uno de ellos, uno de ellos, le dijo a ella, ¿verdad?, le dijo de que, para él, oral, para interceder, por ella, ella tenía que hacer, el mismo pacto, que ella hizo, con esos brujos, que ya llevaba, 400 mil dólares, que para poder romperle, el pacto, para poder interceder, tenía que ser, haciendo un pacto grande, como el que ella hizo, con esos brujos, es penoso, y lamentable, mi hermano, cómo, llegar a ese punto, de hacer eso, yo estoy hablando, según como ella me dijo, ¿verdad?, y pruebas, me mandó, algunas cosas, las cuales uno, por prudencia, respeto, no, no la tira, ¿verdad?, ni tiene que, porque entendemos, que eso no edifica, pero mi hermano, es como tan lamentable, lo que está sucediendo, y me gustaría, que usted nos pueda hablar, un poco sobre esto, porque, cómo, cómo podemos entender, que, que, porque yo esté, en tal estado, de mi vida, atado a cualquier, Dios me libre, ¿verdad?, a una persona como ella, que estaba buscando la solución, y tú, como ministro, le diga, de que para poder orar, intercederle, al Padre, tú tienes que dar, un pacto financiero, Dios mío, para que, para que el Padre, le ordene, o sea, para que el Padre, le ordene, esa oración, Dios mío, para que esa persona, sea libre, de eso, que la estaba, que la estaba oprimiendo, cuando la persona, habló conmigo, yo hablé un poco con ella, unos minutos, un tiempo, y la persona me dijo, ¿dónde está su iglesia?, yo le dije, no, yo no estoy pastoreando, yo estoy a cargo de la visión, excelencia cristiana, Dios me, me entregó en mi corazón, y estamos obedeciéndole a Dios, y ella me dice, cuando usted ponga, su iglesia, cuando Dios lo dirija, yo voy a ser la primera, que voy a ser miembro, de esa iglesia, y yo le dije, no, no, gloria a Dios, tranquila, y ella me dice, varón, es lamentable decirlo, pero nosotros, ella misma dice, nosotros, caemos en ese engaño, que está pasando, en este momento, por nosotros no saber, y la misma ignorancia, de no saber, ni de un lado, ni del otro, porque entramos a la brujería, porque no sabemos, pero también queremos, entrar al evangelio, pero tampoco sabemos, entonces aquí también, encontramos, que es lo mismo, varón, como podemos ayudar, el evangelio, a que no se siga manchando, que usted nos puede decir, sobre eso, mira Roger, lo que tú has dicho, eso duele mucho, escuchar cosas como esa, producen temor, miedo, y a uno, se le engrifan, hasta los pelos, de saber que hay personas, malintencionadas, que se dejan utilizar, del enemigo, para hacerle, este mal a la gente, nosotros creemos, que ninguna oración, tiene un precio, ninguna oración, tiene un costo, nadie puede cobrar, nadie puede manipular, ni decir, que usted tiene que pagarle, un monto de dinero, para realizar una oración, Cristo no pidió dinero, para morir por nadie, en la cruz, y en toda la palabra de Dios, vemos que los milagros, bíblicos, que vemos en la Biblia, se manifestaron, y nadie, nadie nunca tuvo que pagar, incluso, vemos al sirio, una man, que quería pagar, que quería dejar un dinero, quería dejar unos, unos mantos, y unos lingotes, y dice la Biblia, que Eliseo, no lo recibió, para que este hombre, no se fuera en su corazón, creyendo que él pagó, por el milagro, porque nadie puede pagar, por un milagro, nadie puede pagar, nadie podrá pagar, ni puede pagar, lo que cuesta, una sanidad y un cáncer, una liberación demoníaca, una liberación de una atadura, de esquizofrenia, una liberación de depresión, nadie podrá pagar, nunca con dinero, lo que cuesta, realmente, ser libre, que es por la gracia, y misericordia de Dios, ahora, la gente tiene que orientarse, y leer la Biblia, pero yo creo que a la gente, escuchar cosas de la Biblia, le aburre, cuando tú le hablas Biblia, así, a lo claro, eso le aburre, si yo le hablara, a ellos de cosas, que no son de la Biblia, de brujería, de pacto satánico, de cómo se rompen, quizás me prestaran más atención, la palabra de Dios, tiene todo el contenido, que tú necesitas, para tú ser libre, la Biblia dice, que confiesa, con su boca, y declara en su corazón, que Jesucristo, es el Hijo de Dios, automáticamente salvo, o sea, no hay ningún conjuro, no hay ningún pacto, contrapacto, que la gente deba de hacer, para romper cualquier pacto satánico, simplemente, con confesar, el nombre de Jesucristo, y creerlo en el corazón, la gente puede entrar, en lo que es la salvación, y se rompen automáticos, todo pacto, toda siembra, todo lo que es contrario, ahora, creemos en la siembra, pero la siembra, no es inducida, la siembra es voluntaria, escuche bien, porque usted habla, aquí se habla de siembra, y se habla de que se honre, pero la siembra, y la honra, no es inducida, sino que es voluntaria, la gente tiene que, tener en su corazón, el deseo de honrar, de bendecir la obra, por su propio deseo, pero no porque alguien lo impulsa, ni porque nadie lo enviga, ni porque nadie lo manipula, porque Dios, no está de acuerdo con eso, así que, yo creo que si ese hermano, cobraba el dinero, la maldición de la hermana, le iba a caer encima, lo mejor que le pasó a ese siervo, si se le puede llamar siervo, ese individuo, lo mejor que le pasó, fue que la hermana, no le dio los 400 mil dólares, porque si no estuviera loco ahora mismo, los brujos de Haití, lo iban a enloquecer a él, porque él sabe lo que dice la palabra, que pasó con Giesi, dice que la lepra, del sirio Namán, se le pegó a él, porque él quería el dinero, hay gente que van a cargar con problemas ajenos, hay gente que se le van a pegar problemas, se le van a pegar demonios, porque ellos están cobrando, y se están lucrando, para liberar, o para ministrar una palabra de revelación a alguien, cuidado con eso, Dios mío, no Pastor, y de verdad, de verdad que es, es difícil, como siempre yo lo digo, que no, que no, nos sentimos contentos, y nos sentimos bien, el hablar este tipo, verdad, el tocar este tipo de temas, en el desarrollo de los videos, pero son puntos que nosotros, no podemos seguir, verdad, dejándolo, bajo el telón, detrás del telón, si no, hay que explicarlo, porque, yo en realidad me siento, yo no, no es que, quiero decirle, no, porque, como los seguidores, son los que te dan los views, y son los que están ahí, compartiendo los videos, tú lo estás defendiendo, pero ellos tienen que ponerse para, no, 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 yo lo que sí entiendo, que lo que está mal, está mal, y hay que ser justo, si esos seguidores, están ahí mi hermano, pidiéndole ayuda, para ellos poder aprender algo, no me vengas tú a mí, que tú te vas a sentir cómodo, el tú decirle, está bueno, que te pase, está bueno, que te engañen, no, no es que está bueno, mi hermano, busque la forma de ayudar a ese seguidor, para que ese, porque, poquito a poquito, se llena el buche, así es, y poquito a poquito, van a, uno puede seguir ayudando a esa persona, que no se sigan dejando engañar, y así podemos, ayudar, a que se pueda, mostrar menos, estos falsos, así es, y darle comida, a esos falsos, y poder darle tanta libertad, a que puedan hacerle daño, al pueblo de Dios, pastor, a otro punto pasando, nos gustaría que usted, nos pueda responder un poco, sobre cuál, o si tiene algún efecto, cuál es el efecto, que pueden tener, las emociones, en la oración, wow, Roger, asombroso, hiciste una pregunta, fuerte, porque está tocando muy fuerte a la gente, así es, qué efecto tienen las emociones, mira, las emociones son humanas, y cuando hablamos de humanidad, hablamos de naturaleza caída, y la humanidad, la naturaleza caída, tiene un, un contraste, con lo que es lo espiritual, y muchas veces, la gente, mezcla, la emoción, y quiere decir, que la emoción, es una revelación de Dios, y tenemos mucha gente, que están en caos, en crisis, en problemas, porque están creyendo, que Dios le habló algo, y es una emoción, humana y propia, que ellos recibieron, es peligroso, y la gente tiene que aprender, a discernir, por la palabra, y por su comunión, que tienen con Dios, a saber, cuando se está moviendo, la emoción, en medio de la oración, y cuando, verdaderamente, está el Espíritu Santo, cuando verdaderamente, la oración es correcta, porque tenemos gente, mucha gente equivocada, orando, mandando gente al infierno, creyendo que Dios lo escucha, yo he escuchado gente oral, como te dije en un video anterior, orando para que Dios mate a otra gente, o sea, tú no tienes que pedirle a Dios nunca, que Dios mate a alguien, que destruya, que aplaste, que reviente a alguien, porque Dios es justo, y Dios tiene un día, para cada cosa, o sea, tenemos que tener cuidado, porque hay gente emocionada, que habla en lengua emocionada, que tú le hablas de orar en lengua, ¿verdad? Pero ellos no entienden, que eso es una oración, que tiene que ser dada del Espíritu, ellos se ponen a orar, en lengua mecánica, y se ponen a orar en su emoción, y dicen, pero yo oré, y yo no siento nada, por eso tú ves, que la gente tú dice, pero fulano ora, y habla muchísima lengua, y no cambia, es que lo que está hablando, no es el Espíritu, porque el Espíritu, lo primero que hace en el hombre, es cambiarlo, entonces hay gente que dice, no, porque fulano habla en lengua, habla misterio, pero es igualito, es el mismo ladrón, engañador, es malicioso, pero no ha cambiado, porque lo que está en él, no es real, es una emoción, disfrazada, que se ha filtrado, a través de su oración, para que él no pueda crecer, y se quede totalmente, en un estatus, sin poder avanzar. Amén, pastor, sabes que, esto, yo creo que, muchas personas lo van a entender, verdad, otros lamentablemente, creen que nosotros, estamos, hablando en contra, de algunos hermanos, el cual, respetamos, pero, como se hace público, acciones, que nosotros vemos, en las redes sociales, por eso, hay que tomarlo, verdad, como referencia, en lo que nosotros, estamos hablando, y nosotros podemos ver, en las redes sociales, que, al parecer, la postura física, o la acción, que nosotros tomamos, cuando estamos orando, tiene, más resultado, que otras, y es que nosotros, podemos ver, que hay personas, que parecen helicóptero, avión, que están en las calles, corriendo, se suben en los camiones, en los motores, los famosos, que le llaman, los famosos, rabacupos, que le llaman así, esa gente, cuando están orando, en la calle, usted lo ve, que hacen, todos los muñequitos, posibles, ellos lo imitan ahí, porque, porque lo hablamos así, porque lamentablemente, ellos saben, que lo cogen, como referencia, para los memes, para imitar, a los muñequitos, y las cosas, y ellos como que, se sienten bien, con esas cosas, verdad, y muchas personas, confundidas con eso, que entienden, que esa es la oración, que tiene resultado, por encima tal vez, de una oración, más tranquila, más pasiva, donde tú, seas un poco, más prudente, verdad, porque sabemos, que eso es una imprudencia, porque como va a ser, mi hermano, que usted, sabe que hay una persona, ahí que va pasando, por la calle, y usted se le pegue, y lo arrempuje, orando por esa persona, y le de un golpe, Dios mío, como, como, no es más fácil, tú llegar, verdad, y acercarte a esa persona, amado, disculpe, me puede dar un minuto, para orar por usted, así es, que Dios puede hacer algo, en su vida, si yo oro, si es la voluntad de Dios, pero no de una vez, llegar y darle un golpe, sin saber, si esa persona, tiene un problema, y tal vez, le puede dar un mal golpe, tú sabes, pues, las cosas se pueden complicar, entonces, pastor, yo quiero que usted, me explique un poco, sobre esto, cuál es la gran diferencia, si una, tiene más importancia, que otra, la postura, que uno tenga, cuando nosotros, estamos orando, si es corriendo, si es de rodillas, si es parado, como, como, como es eso, mira, hay, hay muchas manifestaciones espirituales, que se han popularizado, y hay algunas, que se han tomado, y tergiversado, de manera negativa, yo no te puedo negar, que un día, la unción, te ponga a correr, para que la gente, para entrar en contexto, a la gente, que después, entonces, empiezan a decir, no, porque ustedes no creen, en la unción, un día, tú puedes correr, puedes saltar, puedes llorar, pero no puede ser posible, que las únicas manifestaciones, que tú creas, que realmente, se mueve Dios, o está Dios, corriendo, golpeando, empujando, pateando, subiendo encima de un camión, haciendo todo tipo, de moriquetas, muecas, y cosas, que lo que hacen es, que en vez de edificar el evangelio, lo que hacen es, minimizarlo, y avergonzarlo, yo creo que la oración, y una de las oraciones, más importantes, o la que más Dios recibe, y yo he visto en la Biblia, es aquella oración sencilla, o esa postura sencilla, vemos que Ana entró a orar, y dice que Elila veía orar, pero no la escuchaba, dice que ella solamente movía sus labios, y ella oraba, y duró largo tiempo orando, y dice que ella, ese día, Elila tuvo por Evia, porque ella estaba orando, de una manera diferente, estaba llorando, y estaba un poco extraña, pero dice la palabra, que ella recibió el resultado, de lo que oramos, o sea, hay gente que están haciendo cosas, que no tienen resultado, en el mundo espiritual, que lo que tienen resultado, en el mundo físico, para ridiculizar a los cristianos, hay gente que mira que se sacude, pero en el mundo espiritual, en lo que tiene que ver con la eternidad, eso no sirve para nada, porque Dios no lo impresiona a nadie, o sea, el tema de que yo me estoy sacudido, tú no impresionas a Dios, ningún cristiano sacudido impresiona a Dios, porque Dios es el que pone el espíritu en la gente, para que la gente lo sienta, o sea, hay que dejarse de ridiculeces, de cosas raras, y volver a entender, cuál es el modo correcto y exacto, en el cual se hacen las cosas, nunca vimos a Jesús, haciendo nada de eso, ni gritando, ni corriendo, ni empujando a la gente, ni golpeando, ni maltratando, sino que había poder, y tenía tanto poder, que una mujer lo tocó, el borde del manto, y poder salió de él, o sea, para que una gente reciba poder, no hay que darle un golpe, no hay que manotearlo, no hay que soplarle, no hay que aplaudirle la cara, simplemente, si tú tienes poder, el que está cerca de ti, va a recibir, y va a percibir el poder, así de sencillo, Roger, así de fácil. Pastor, sabes que, nosotros, cuando estamos orando, ¿verdad?, se sabe que tenemos que, preparar, nuestra área de oración, nuestro altar de oración, tenemos que sacar ese espacio, donde se respete, ¿verdad?, que nosotros, seamos prudentes, y respetemos, ya ese horario, esa relación, que tenemos con Dios, y que tenemos que mantener, esa vida de oración activa, así es, pero hay muchas cosas, muchos levantamientos, ¿verdad?, muchas distraciones, muchas distraciones, muchas cosas, que el sistema les ofrece, a las personas, que familiares, personas que no conocen, lo que nosotros conocemos, lo espiritual, así es, ¿verdad?, y se convierten, en una distracción, pero, nosotros sabemos, que, eso es el enemigo, ¿verdad?, que es el enemigo, que los usa, para hacer una distracción, para que nosotros, no estemos, donde tenemos que estar, en el lugar correcto, ¿verdad?, ahora, yo quiero que usted, me pueda explicar un poco, personas que están ahí, que quisieran, conocerle, ¿cómo vencer, esas distraciones, que siempre están ahí, en el momento, en que ellos quieren, orar, hablar con Dios, wow, asombrosa pregunta, Roger, una pregunta muy buena, creo que la gente, estaba esperando, escuchar una pregunta, como esta, las distracciones, son muy fuertes, y Satanás, siempre tratará, de traer distracción, para que la gente, no se comunique con Dios, ahora, para uno, romper la distracción, a la hora de orar, lo primero, que hay que entrar, en una comunión, en un tiempo de adoración, la adoración, la adoración, es importante, para uno, romper con la distracción, porque las distracciones, siempre van a estar, hay ambiente, y atmósfera, que si tú esperas, para orar, cuando la gente, no esté ahí, no va a poder orar, pero tú tienes que crear, tu propia atmósfera, crear un ambiente, donde tú puedas orar, y que tú puedas romper, con las distracciones, por ejemplo, una de ellas es, cuando tú vas a orar, tú que ora, trata de apagar tu teléfono, o ponerlo en modo avión, porque es un tiempo de oración, y si alguien, te va a comunicar, para algo importante, tú lo vas a ver, después que termine, porque a veces uno, va a orar, y una de las distracciones, más fuertes, que tiene la gente, el día de hoy, es que va a orar, pero el teléfono, no deja orar, las notificaciones, los celulares, o un niño, o una bulla, o los pensamientos, mira, hay algo que está atacando mucho, y que a veces, yo mismo he sido embatido, por esto, son los miles de pensamientos, porque cuando tú vas a pasar, un tiempo de comunión con Dios, cuando te llegan, todo tipo de ideas, para tú realizar, que quieres ir para acá, para allá, entonces son distracciones, que están atacando, la gente tiene que romper la distracción, a través de la oración, y a través de la adoración, cuando tú vas adorando, y creas una atmósfera, por eso Jesús dijo, cuando tú ores, tiene que decir santificado, tiene que crear una atmósfera, un ambiente, donde se vaya toda distracción, todo espíritu en los aires, y tú puedas conectar fácilmente, con lo que es la presencia de Dios. Amén. Pastor, nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? Creo, sí, en el primer video, estuvimos hablando de las consecuencias, de las personas que no oran, que no tienen una vida de oración, pero, yo sé que muchas personas, que ya tienen, que respetan, ¿verdad? Ese tiempo, y llevan esa vida de oración, quisieran sentirse, un poco de apoyo, ¿verdad? En escuchar, escuchar los beneficios, los cuales, ellos tienen, que tal vez muchos, todavía no saben, por llevar, una vida de oración activa, pero me gustaría, que usted nos pueda, explicarle un poco sobre esto, ¿cuáles serían, esos beneficios, que nosotros tenemos, al llevar, una vida de oración activa? Mira, Roger, definitivamente, la oración, es como un eje central, de la vida cristiana, y cuando tú oras, tú te edificas, tu espíritu se edifica, y para mí, uno de los beneficios, de tener una vida activa, de oración, es que tú, tú vas creciendo, tú creces, hay personas que crecen, que van trascendiendo, porque son personas que, permanecen, siendo personas que tienen un contacto, y una oración constante, tienen victoria, frente a las dificultades, tienen victoria, frente a las guerras, y luchas, por eso, mucha gente, está en la iglesia, pero cuando se presenta la lucha, la dificultad, la tentación, la batalla, no saben cómo enfrentarla, cuando tú tienes un ejercicio de oración, constante, tú sabes cómo enfrentar, tú tienes un dominio propio, tienes una manera exacta, cómo enfrentar las luchas, y guerras, que se presentan frente a ti, cuando tú tienes una vida constante, de oración, por eso, esa es la lucha del enemigo, para desconectar, y bloquear, ese tiempo de oración, para que tú te desconectes, porque él sabe, que mientras estás conectado con Dios, eres invencible, indetenible, y no hay manera, de cómo derribarte, cuando te mantienes conectado, constantemente, a la presencia de Dios, Amén, Pastor, sabes que nosotros estamos, viviendo aquí, ¿verdad? Estamos aquí de visita, como dicen, ¿verdad? En esta tierra, pero, aquí en esta tierra, nosotros tenemos que preparar, porque tenemos una familia, la cual, tenemos que, ¿verdad? Prepararle un techo, donde puedan comer, donde podamos dormir, donde nosotros podamos vivir y cómodos, ¿verdad? Porque entendemos que nuestro padre, es el dueño del oro, de la plata, de todo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, los hijos de Dios, tienen que ser beneficiados de eso, ¿verdad? Los que vivimos, alineados a sus propósitos, y bajo obediencia, ¿verdad? Así es. Pero, hay algo, y es que hay muchas personas que se confunden con un tema, y es el tema de las finanzas, de las cosas materiales, de la prosperidad y esas cosas, ¿verdad? Yo quiero que usted me pueda explicar un poco sobre esto, de que si es correcto, ¿por qué no es correcto? o ¿cuál es la manera correcta de cómo nosotros tenemos que pedirle a Dios cuando necesitamos algo material? Porque, ¿sabes que hay muchas personas que te dicen, varón, ayúdame a orar porque necesito un carro? Varón, ayúdame a orar porque Dios me entregue esto. Pero Dios conoce tu situación, y Dios sabe el tiempo que te va a entregar eso. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo entiendo que hay muchos que bajo la emoción, se meten en problemas por otros, por acciones incorrectas de otros, ¿me entienden? Que ellos entienden que le llegó la bendición de Dios, pero no saben que fue en un problema que se metió la persona. Dios mío. Y también quiere meter al otro en un problema. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que usted nos pueda explicar un poco sobre esto, sobre ese término de que hay, de que muchas personas quieren, vi una casa, déjame orar, porque Dios me va a entregar esa casa. Dios mío. Varón, ¿cómo así? Y si Dios lo que tiene, la voluntad de Dios es que usted vive en otro lugar, en otra ciudad, o fuera del país. Exactamente. Y usted está peleando con la voluntad de Dios. Dios mío. Entonces, pastor, yo quiero que usted explique, resúmame un poquito, una respuesta, la cual pueda ayudar a las confusiones que tienen tantas personas, por causa de esto. Guau. Mira, Roger, una de las oraciones más hermosas que yo he visto es la de Salomón, donde él dice, no me des pobreza para que yo no te maldiga, ni me des riqueza para que yo no me olvide de ti. Y él le dice al Señor, Señor, manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. O sea, es importante entender que todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer. Y todo lo que Dios te va a dar, es porque forma parte de tu asignación. Y tiene que ver con lo que ya Dios determinó para ti, desde antes la fundación del mundo. No podemos entrar en avaricia ni en codicia. Porque creo que hay gente que te están poniendo a orar, o que están orando, pero la oración de ellos está basada en una codicia. Porque hay gente que se da en impresionar. Y el cristiano no puede dejarse impresionar, porque alguien obtuvo algo que tú quizás quieres tener, pero quizás no es el tiempo. Por eso hay mucha gente que llaman bendición. Bueno, Dios me dio, Dios me dio la casa de mi sueño, pero es un apartamento que tú pusiste a siete años, a diez, y lo está pagando. Y te está costando sangre. O sea, no llame bendición a los líos que tú estás haciendo, o a las situaciones en las que tú te estás involucrando, para después aparentar a la gente que tú está bajo bendición. Porque yo creo fielmente que no es tanto bendición, no es tanto lo material. Jesús dijo, busquen el reino y su justicia, y todo lo demás le será añadido. O sea, todo lo que tú necesitas, a medida que tú vayas creciendo, y te vayas elevando de nivel, y vayas comprendiendo tu asignación en la tierra, Dios va a ir colocando todo en su lugar. Dios te va a ir complementando, y colocando cada cosa en su orden. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, tenía diecisiete años, yo quería un motor, Roger, yo estaba orando, y ponía, mandaba a los pastores, a los pastores, ahora es por mí que quiero un motor. Y yo oraba fervientemente, y ayunaba, y al monte, oraba por un motor. Dios nunca me dio un motor. Ahora yo tengo un motor, he tenido como cuatro motores ya. Y ahora mismo, los motores, yo los utilizo para necesidades. No los utilizo como en el tiempo, que yo lo quería, que era para demostrar a la gente, que yo me había superado. O sea, ese deseo de superación, que tienen alguna gente, para demostrarle a la gente, que ellos se superaron, no es una oración, que Dios va a responder. O sea, no pierda el tiempo, diciendo a la gente, que ore por ti, para que Dios te dé algo, que tú no sabes, si ni siquiera, tú lo necesitas. Tú dijiste, Roger, algo muy importante. A veces tú quieres una casa, yo quiero un apartamento, pero tú no sabes, si Dios ni siquiera quiere, que tú vivas aquí. O sea, hay que entender la voluntad de Dios. No podemos orar, encaprichado, ni en capricho humano, sino creyendo, y alineado a la voluntad de Dios. El que está alineado, no sufre. O sea, el que está alineado, vive tranquilo, reposado, porque no se deja robar sueños. No, porque fulano está mejor que yo. Hay gente que, hay profetas, que cuando un profeta compra un año, un carro de un año mayor que ellos, solo turba, se vuelven locos, se ponen rápido, y empeñan una tarjeta, y compran aquí. Hay gente que se deja meter presión, por el sistema, porque todavía tienen aria en su vida, que tienen que quebrantar. Cogen presión, de que aquel tiene una casa propia. O sea, profeta, estate quieto, que el Dios que te llamó, que te sacó del alcohol, de la droga, de la brujería, te puede proveer, no una casa, no, muchísimas cosas, pero en su tiempo, que es el problema, en el tiempo de Dios, que es lo más importante, Roger. Dios mío, ¿sabes, pastor, que ya cuando se están terminando, ¿verdad? Dios mío. Los videos, hay como cosas, ¿verdad? Que llenan a la gente como de seguir escuchando. Dios mío. Varón, ¿por qué van a detener este video en este momento, en específico? Bueno, mira, la gente que están ahí, de verdad, discúlpenos, pero nosotros cuando los videos, ¿verdad? Están así los temas que estamos hablando, pastor, como este de la oración, y el cual tiene tanto de qué aprender, de cuánto desarrollar sobre esto que estamos hablando. Nosotros tratamos, ¿verdad? De sacarle provecho, y dejarnos dirigir por Dios, para poder sacar el mayor provecho, y nosotros poder hacer varias partes de estos videos. Aquí hay varias preguntas que yo sé que usted las quiere seguir escuchando. Entonces, toleren eso, ¿verdad? Que nos toleren un poco. Así es. Porque nosotros vamos a hacer una tercera parte de esto, hablando de la oración. Yo sé que este tema es muy importante, como todos. Así es. Todos los temas que nosotros subimos aquí, son súper importantes. Pero este tema, mi hermano, yo sé que se puede decir que es la antesala, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos inmediatamente, porque hay muchas cosas que vamos a estar hablando en el otro tema, que yo sé que van a golpear un poquito aquellas personas que creen que no son cristianos, y que ellos entienden que están orando, y que Dios se le aparece, y que hay muchas cosas como raras, de que Dios le dijo, de que fue Dios, y que mira, que mira, que Dios me contesta, y que yo no tengo que ir a la iglesia, porque Dios me contesta, que yo no tengo que convertirme, porque Dios me contesta. Pero todo eso lo vamos a estar hablando en la siguiente parte. Ay Dios mío. Porque hay mucha gente que quiere escuchar eso. Sí. Vamos a dejar eso para la siguiente entrega. Ay Dios mío. Pastor, aunque la gente se va a poner un poquito guapo, pero nosotros lo amamos y ellos nos aman. Así es. vamos a levantar una poderosa oración para sellar este video, y luego entonces nosotros traerle la tercera parte de este video a esas personas que están ahí conectados. Amén. Oh Señor, cuánto te amamos, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, hemos ministrado tu palabra, hemos compartido un tema muy especial. Creemos que las vidas que están ahí fueron nutridas, Señor, fueron tocadas por tu palabra. Ahora te pido Dios por lo que están escribiendo, oren por mi familia, por mis hijos, por mi mamá, por mi papá, que tú Dios mío estés contestando todas las peticiones conforme a tu riqueza y conforme a tu voluntad, que reciban Dios mío una impartición especial y que los que están viendo el video se han tocado por la presencia del Espíritu Santo en este hermoso momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, personas que están ahí tal vez que es primera vez que están mirando este video, este contenido y pudieron ser bendecidos con esta poderosa enseñanza y quisieran conocer un poquito más sobre el Pastor Miguel Mateo. Quisieran conectar con usted cuál sería la forma correcta, la manera correcta de ello conectar con su ministerio. Amén. Pueden seguirme a través de Instagram, verdad, como Pastor Miguel Mateo. Me pueden seguir en Facebook como Pastor Miguel Mateo, en YouTube como Pastor Miguel Mateo Oficial y en TikTok como Pastor Miguel Mateo. Pueden escribirme por el DM, pueden escribirme por Facebook para cualquier información, contenido, cualquier cosa que usted dé de inquietud. Por ahí le podemos atender. Así que estamos gozosos de poder recibirle. Dios le bendiga mucho. Amén. Usted que está ahí conectado con nosotros hasta el final de este video, de verdad queremos agradecer su fiel sintonía con nosotros. Nosotros nos sentimos contentos del poder saber que estamos siendo como instrumentos de bendición para otros, para ti, para muchas personas que estarán mirando este video. Te invitamos a que compartas, comentes este contenido. Invito a un amigo también que se suscriba para que sea parte de esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Nosotros estuvimos hablando sobre el tema de la oración. Ya hablamos ahora en este tema de la segunda parte de este poderoso tema. Ya luego estaremos hablando en la tercera parte. Y con Dios delante, si es la oportunidad, si Dios nos dirige a dar una cuarta parte, estaremos también desarrollando una cuarta parte de este poderoso tema, el cual hay mucho que profundizar y seguir aprendiendo sobre este tema. Contamos con tu apoyo para que sigas llevando este contenido a todas las naciones. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara. Y nos vemos en una próxima entrega de este segmento. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el pastor?